Cuba Información Las noticias que publican casi a diario los grandes medios internacionales acerca del diálogo entre Washington y La Habana transmiten la idea de que Cuba es un país atrasadísimo al que Estados Unidos viene ahora a modernizar Pero, ¿esto es así? Hace unos días el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo visitaba la isla acompañado de una amplia delegación empresarial y los dos acuerdos firmados durante su visita, curiosamente han sido posibles gracias a la posición de vanguardia de Cuba en materia de biotecnología y tecnología de salud El primero de hecho servirá para llevar un gran logro científico de Cuba a Estados Unidos, y no al revés Un convenio entre el Instituto Roswell Park contra el cáncer de Nueva York y el Centro de Inmunología Molecular de La Habana garantizará los ensayos clínicos en Estados Unidos para que en el futuro pacientes de ese país puedan acceder a una de las dos vacunas terapéuticas que han sido creadas en Cuba La Cimavax EGF, así se llama la vacuna está registrada en Cuba y Perú Países como Brasil, Argentina y Colombia están en trámites para su inscripción y otros como Reino Unido y Australia han llevado a cabo ya ensayos clínicos con ella La vacuna detiene o disminuye drásticamente el factor de crecimiento epidérmico lo que hace que los tumores avanzados de pulmón no crezcan o al menos se estabilicen convirtiendo el cáncer en una enfermedad crónica manejable El segundo acuerdo es el que la empresa neoyorquina Infor suscribía con un socio cubano interesado en uno de sus software en el campo de la salud Tanto los representantes del Instituto Roswell Park como de la empresa neoyorquina Infor declaraban a la prensa sentirse sorprendidos con el nivel y experiencia que existe en Cuba en el área de la tecnología de la salud Pero en algunos medios de prensa se nos ha contado la historia prácticamente al revés Leemos que Estados Unidos y Cuba buscan vacuna contra el cáncer o que los centros de investigación citados han anunciado un acuerdo para desarrollar una vacuna contra el cáncer de pulmón Algo incorrecto porque la citada vacuna ya fue creada en 2011 tras 15 años de investigación en Cuba que tiene derecho de patente en todo el mundo El convenio citado no es por tanto para desarrollar una vacuna sino para que la vacuna cubana ya existente pueda, si finalmente el Departamento del Tesoro lo permite ser comercializada en Estados Unidos En cualquier caso, lo que más llama la atención es el silencio sobre este asunto en los grandes medios internacionales Como botón de muestra, los principales diarios españoles ni lo han mencionado Los periódicos ABC y El Mundo no han publicado nada sobre la visita del gobernador de Nueva York a Cuba y el diario El País en sus dos noticias sobre dicha visita no mencionan ni la vacuna ni los dos citados acuerdos entre ambos países Y es que en este caso estamos ante dos temas férreamente censurados por la gran prensa occidental Uno, que un país del llamado Tercer Mundo demuestre su superioridad tecnológica y ética sobre los países supuestamente desarrollados Y dos, que ese país sea Cuba a quien se debe seguir presentando como un país en la edad de piedra a la espera de la modernización desde Estados Unidos o Europa ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.